Nunca pensé Ella se fue y se ha llevado mi vida Yo sin pensar le entregué mi amor porque la quería Fueron mentiras que me querías, fueron mentiras Hoy vivo solo con sus recuerdos que me lastiman Estoy a punto de llorar porque la quiero Pero es inútil que ahora regrese pues tiene dueño Ella se fue y se ha llevado mi vida Yo sin pensar le entregué mi amor porque la quería Fueron mentiras que me querías, fueron mentiras Hoy vivo solo con sus recuerdos que me lastiman Estoy a punto de llorar porque la quiero Pero es inútil que ahora regrese pues tiene dueño Pero es inútil que ahora regrese pues tiene dueño